Proyectos de investigación arqueológica, consultoría en arqueología pública y gestión del patrimonio. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola a todos. Yo voy a hacer una especie de respiro después de varias ponencias referidas netamente a investigación arqueológica. ¿Y por qué? Porque mi ponencia va referida a una propuesta de intervención en un sitio arqueológico que fue presentada hace tres años a la Municipalidad de Los Olivos y que por diferentes motivos nunca vio la luz. Fue un trabajo en conjunto con dos de mis socios, ambos arqueólogos y con dos amigas arquitectas. Fue una propuesta en un momento de nuestra vida en la que estábamos buscando puntos de práctica. Fue como una especie de ejercicio para ver hasta qué punto nosotros podíamos elaborar una propuesta de intervención a un espacio arqueológico y encontramos en Huacas, Napuquio, un lugar idóneo para el modelo que queríamos desarrollar. Y para mí este evento es fascinante porque es el primer encuentro de investigaciones arqueológicas de Lima Norte y segundo, es la oportunidad para que este proyecto que no se pudo desarrollar, porque en parte es culpa nuestra que lo dejamos de lado, quizás haya personas que también puedan encontrar cosas interesantes y puedan darnos una mano para que por fin pueda ver la luz. Vamos con la siguiente diapositiva. Miren, Los Olivos es un distrito dentro del cual tenemos saneadas física y legalmente siete huacas. Con diferentes características, Antonio expuso acerca de Huaca Pro, una que también nos llamó mucho la atención cuando elaborábamos el proyecto para la municipalidad. Pero encontramos en Huacas, Napuquio, la siguiente diapositiva porfa, encontramos en Huacas, Napuquio, un espacio idóneo, tanto por sus condiciones físicas, es una huaca pequeña, lo cual te permite gestionarla de manera adecuada, además de tener una ubicación estratégica entre dos avenidas principales, los alisos con palmeras, relativamente cerca del lugar donde nos encontramos, y a diez cuadras de la municipalidad de Los Olivos. No hubo muchas investigaciones arqueológicas acerca del lugar. Las primeras referencias que tuvimos acerca de Huacas, Napuquio, nacen de los 70, en una tesis de Ludeña, de su tesis doctoral, en la cual da una pequeña referencia a que nos encontramos frente a un sitio arqueológico formado por cuatro montículos que tenían indicadores de ocupación y incaita. Posteriormente, Rabines llega a identificar, lo incluye dentro de su inventario general de sitios arqueológicos en Lima, y posteriormente, Pedro Espinosa, entre otras personas, empezaron a hacer investigaciones y a proponer la delimitación del sitio. ¿Correcto? Entonces, llegamos más o menos a lo 2004, cuando tanto Karen Luján, Alberto Tapia y Alan Ríos, que también nos puso el día de hoy, empezaron a hacer un proyecto de investigación de las huacas de Los Olivos para dar una referencia de cuál era la situación en la cual se encontraba, y ahí se da información a la situación de Huaca Pro. En el año 96 sucedió la destrucción de tres de los montículos que formaban, que deberían haber formado el sitio arqueológico. Y en el año 2006 se da una investigación que tome en consideración un punto importante, y es que estudian uno de los perfiles y encuentran que el sitio arqueológico debe haber estado asociado a un humedal hoy desaparecido, lo cual le daría, por fin, cuál sería la funcionalidad del sitio. Entonces, cuando tú llegas a un sitio arqueológico, lo primero que quieres saber es quién estuvo acá, cuándo estuvo acá, y para qué sirvió el sitio, qué estaban haciendo ahí. Bueno, teníamos, por fin, evidencias de qué sucedía en Huaca Tapupio. Era una huaca que tenía ocupación del intermedio tardío, y, hecho más, tenía ocupación del horizonte tardío, Incas. Sabíamos en qué periodo de tiempo estaba funcionando, y para qué sirvió las excavaciones. Si bien fueron limitadas, por fin nos estaban dando ideas de que tendría una funcionalidad administrativa, productiva, ya teníamos algo que contar. Segundo, la huaca es pequeña. Cuando hicieron la delimitación, le estamos hablando de 10.000 metros cuadrados aproximadamente, dentro de lo cual tiene un polígono general. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva? Tiene un polígono general, donde el montículo arqueológico que nosotros podemos ver, que alcanza una altura de 5 metros, abarca 5.000 metros cuadrados, un poco más de la mitad del polígono general del sitio. Cuando nosotros llegamos, hace tres años allá, nos enteramos que la Universidad Villarreal había hecho una escuela de campo, una escuela de excavación en el año 2012. Nunca pudimos tener acceso a los informes. Eso es otra crítica que se le puede hacer al trabajo de los arqueólogos. Pero encontramos que la huaca tenía oportunidades y tenía problemas. En cuanto a las oportunidades, hay diferentes sitios arqueológicos en los olivos y en los distintos vecinos, muchos de los cuales se han dado a conocer el día de hoy y van a ser también relatados en las próximas exposiciones. Tiene una ocupación estratégica, como lo había mencionado. Tiene cercanía a centros educativos, se tenía la municipalidad y tiene áreas verdes que podían ser aprovechadas para proyectos adicionales. ¿Cuáles eran los problemas? Fernando Padilla, que es uno de mis colegas, hizo entrevistas a los vecinos de la huaca y encontró que el principal problema que encontraban los vecinos era el tema de seguridad. La huaca tenía rejas muy bajas, la gente se podía meter, había puntos donde no había rejas y la gente botaba basura o se podía meter cualquier persona y el sitio no es adecuadamente iluminado. Entonces, mucha inseguridad y eso le daba preocupación a la población. No había actividades culturales. O sea, hacía muy poco en torno al sitio arqueológico, cosa que pasa en muchos otros sitios. Entonces, había abandono y desinterés tanto de nosotros, los investigadores, del Ministerio de Cultura, por parte de la municipalidad y con mucha más razón, por parte de los vecinos. Y los vecinos estaban aprovechando ciertas partes de la zona. Y en esta foto, en la parte inferior derecha, donde se ve un montón de arbolitos y zonas verdes, pues los vecinos estaban utilizando algo como un jardín, regando incluso cerca a los muros de la misma estructura. ¿No? Y todo esto nos llevaba a un problema radical. Que no había presupuestos para darle, por lo menos, el mantenimiento al sitio arqueológico. Ante toda esta problemática, problemática que si bien esta lista la van a poder repetir en muchos sitios arqueológicos de Lima, decidimos hacer una propuesta siguiente, ¿no? Siguiente diapositiva. Desde que hicimos la propuesta en hace tres años, ahora, 2018, han cambiado muchas cosas, en parte al conocimiento que hemos podido ir ganando en los diferentes trabajos desarrollados. y para mí son tres los ejes dentro de los cuales funciona una adecuada gestión del patrimonio desde el comienzo del proyecto. ¿No? Lo encontré en realidad en una de las publicaciones de Amalia Pérez Puez y nos habla de cosas como este evento. Empezar a investigar el sitio arqueológico. Porque si no tenemos datos, no sabemos para qué sirve el sitio. Segundo, empezar a divulgar. Y este tipo de eventos es justamente un lugar de encuentro en el cual los arqueólogos, los académicos pueden compartir sus experiencias, sus aprendizajes, sus errores y dar a conocer qué investigaciones y qué trabajos están saliendo. Y todo esto debería terminar en una publicación que sea de acceso a diferente público. Con esta información nosotros podemos recién acercarnos a los vecinos, a los pobladores, al público en general que de una u otra manera se va a haber vinculado con el huacazo. Empezar a sensibilizarlos, integrarlos a esta gestión de la cual que deberíamos hablar, convirtiéndolos a ellos en actores. Que los vecinos empiecen a pedir la protección, la investigación, la delimitación de sus sitios arqueológicos. Y a la vez hablar del entusiasmo tanto en el público como en las autoridades. Empezar a ver que invertir en cultura sí vale la pena. Y con todo ello podremos conseguir presupuestos porque investigar una huaca tú lo sabes es súper caro. Y empezando a investigar podemos empezar a restaurar esas huacas. Consiguiendo los presupuestos adecuados podemos mantener esos sitios arqueológicos. Siguiente. En torno a estos tres elementos empezamos a entender ¿cómo se relacionan las huacas con la población y con el gobierno local? Bueno, la gente de una u otra manera usa los sitios arqueológicos. En este caso Huacas Napuccio formaba parte de un circuito de ciclismo del círculo ciclista de protectores de las huacas. Yo fui a bicicletear con ellos y así fuimos conociendo diferentes sitios arqueológicos y viendo la realidad. Otros grupos otras iniciativas culturales tal vez teatros visitas guiadas actividades limitadas y separadas unas de otras van aprovechando los sitios más allá de las limitaciones que puedan tener. Pero desde el gobierno local y desde el gobierno nacional en estas huacas pequeñas pues no ha habido mayor intervención. En parte también es culpa de nosotros los arqueólogos que hemos tenido muchas propuestas al respecto o nuestras propuestas han ido tan limitadas hacia la investigación o mejor dicho no limitadas sino dirigidas exclusivamente a la investigación que nos olvidamos de la parte de la gestión. Y esto no ha permitido que muchas de estas huacas sean debidamente llevadas. ¿No? Siguiente por favor. ¿Qué podemos hacer? Lo vas a encontrar en cualquier manual de gestión del patrimonio arqueológico más intervenciones arqueológicas generar nuevos espacios culturales hacer el uso social del patrimonio arqueológico que la gente empiece a utilizar ese medio siguiendo y respetando las normas de uso hacer una conciliación de intereses entre los vecinos los arqueólogos los restauradores el equipo de profesionales que se va a hacer cargo de la intervención de la huaca y los gobiernos y obtener beneficios institucionales sociales educativos culturales turísticos y económicos a partir de una buena gestión siguiente por favor esta es una de las cosas que nosotros veíamos que era posible desarrollar a partir de huaca y nuestro proyecto involucró lo siguiente nuevamente nos basamos en esos tres ejes y decidimos que en la parte de investigación necesitábamos empezar a hacer excavaciones en área a mayor escala y de manera sostenida ¿no? y para ello mayor investigación necesitábamos señalizar el sitio y delimitarlo de manera adecuada y finalmente con la información recabada poder hacer proyectos y planes de interpretación del patrimonio en torno no solo a las bocas de la región o de la del distrito y de los vecinos en cuanto a la sensibilización y la integración con los vecinos convertir del sitio arqueológico un espacio cultural en el cual puedan desarrollarse no solo visitas y no solo investigaciones sino diferentes actividades y la huaca tenía espacios que podían ser aprovechados para ese tema y en cuanto a la restauración y el financiamiento pues ya otras ponencias no han hablado la apuesta en valor es uno de los objetivos más importantes y la institucionalidad del patrimonio referida a lograr políticas adecuadas y el interés institucional tanto desde el ministerio como desde la municipalidad en pro de proteger el sitio arqueológico y nuestro diseño involucraba el sitio arqueológico que es la parte central la huaca la estructura visible los 5 metros de altura de estructuras visibles y en las zonas que no tenían evidencias arqueológicas visibles a superficie hacer excavaciones para determinar donde estaban las evidencias y en los espacios que no tuvieran evidencias arqueológicas y que podrían ser utilizados como espacios abiertos habíamos planteado un centro de interpretación una plaza de usos múltiples una caseta de seguridad con la cual solucionábamos el problema de incertidumbre ciudadana y en el área verde que ya había sido afectado por parte del uso de regadíos ¿por qué no intentar hacer un biobuerto que permita nuevamente diferentes actividades? los sitios arqueológicos deberían estar enrejados o no deberían estar enrejados es una discusión totalmente aparte nosotros planteábamos que sí entonces la caseta de seguridad sería uno de los puntos por cuáles se tendría que pasar y a la vez hacíamos unas pasarelas por donde se podría circular en el interior ¿no? siguiente por favor bueno este tipo de diseño ya había involucrado costos teníamos más o menos entendido cuánto costaría una intervención de este tipo y eran más o menos los diseños de cómo se podría haber visto la huaca de Natuquio desde el desarrollo de este proyecto ¿no? en el fondo en la foto principal veríamos cómo sería el centro de interpretación ponerle unas letras que permitan recibir a los visitantes con el nombre del sitio arqueológico y qué tipo de actividades se podrían haber desarrollado dentro de las áreas libres y del bioguerto siguiente por favor los sitios arqueológicos ya se están investigando ya tenemos mayor información hay proyectos de intervención en varios de ellos y por ende ya pueden empezar a pensar ya podemos empezar a pensar en circuitos que nos permitan ir visitando de un lado a otro los sitios hacer recorridos como estas propuestas ciclistas y cómo conectarlas dos de las huacas que nosotros consideramos que tenían muchísimo potencial solo en los olivos solo en el visito de los olivos eran huacas Natuquio y huaca de huaca de cómo podíamos pasar por las por los otros sitios arqueológicos también era una de las propuestas que queríamos ver porque los sitios arqueológicos tienen que estar conectados y ahora con las investigaciones que estamos viendo el día de hoy los trabajos de los arqueólogos podemos esta propuesta empezar a integrar huacas de los otros distritos entonces hay un abanico de posibilidades que pueden empezar a aprovecharse para dar a conocer al público el potencial cultural que tiene los olivos en principio y el potencial cultural que tiene Lima Norte en general ¿no? siguiente por favor entonces nuevamente vuelvo al eje dentro del cual siempre estoy girando ¿qué puedo hacer en investigación? pues necesitamos más proyectos de investigación necesitamos conseguir presupuesto para poder mantener estas investigaciones investigar en arqueología lamentablemente es costoso por mucho que los arqueólogos nos ingeniemos la manera de reducir precios y empezar a maximizar los presupuestos para sacar los mejores resultados es costoso necesitamos aprender a interpretar el patrimonio el lenguaje con el cual los arqueólogos nos estamos comunicando la investigación y los datos que tenemos lamentablemente se quedan solo en el mundo académico pero los no arqueólogos muchas veces no entienden lo que estamos diciendo y nuestras secuencias nuestros momentos ocupacionales nuestros estilos cerámicos muchas veces no se calgan en el público no arqueólogo y eso hace que venga su interés no vaya hacia ello necesitamos generar eventos académicos como este el primer simposio de Lima Norte y esperemos que no sea el último y esperemos que culmine en una publicación ¿qué es lo último? publicaciones más información en cuanto a sensibilización y entusiasmo ¿cómo nos acercamos a la gente? ¿cómo llamamos la atención? ¿cuál sería la diapositiva anterior por favor? generar esa integración esa comunicación entre los arqueólogos los vecinos y las instituciones necesitamos espacios de uso cultural mayores actividades y un aprendizaje significativo un aprendizaje que quede en largo tiempo y finalmente necesitamos conseguir mejores presupuestos institucionalizar la gestión del patrimonio arqueológico ¿no? y empezar con todo ello a señalizar a proteger los sitios a legalizarlos a sanearlos físicamente física y legalmente y a partir de todo ello generar nuevas propuestas mayor investigación y empezar a conectar esos sitios arqueológicos no solo entre ellos no solo con los arqueólogos sino también con las personas que viven alrededor de los vecinos muchísimas gracias aplausos aplausos